California enfrenta un debate crucial sobre el futuro de la inteligencia artificial con el proyecto de ley SB 1047 que busca regular a las empresas de IA para prevenir posibles incidentes desastrosos. La propuesta liderada por el senador demócrata Scott Wiener ya fue aprobada en el Senado Estatal con 32 votos a favor y uno en contra y ahora se dirige a la Asamblea Estatal, aunque aún no se ha fijado una fecha para la votación. Con la sesión legislativa por concluir el 31 de agosto, el tiempo para una decisión es limitado. El proyecto propone pruebas de seguridad obligatorias para los modelos de IA más avanzados, aquellos con un desarrollo superior a los 100 millones de dólares. Antes de que puedan salir al mercado, si estos modelos fallan las pruebas y son considerados peligrosos, el fiscal general de California podría emprender acciones legales contra las empresas involucradas. Aunque algunos ven la medida como una necesidad para evitar riesgos tecnológicos, Silicon Valley y figuras como Nancy Pelosi han expresado su preocupación por el impacto que podría tener en la innovación. y en el ecosistema de IA en Estados Unidos. A pesar de la controversia, Wiener asegura que la ley busca un equilibrio entre la regulación y el fomento a la innovación.